Este es el mapa. Es como una península, una península pequeña. ¿A dónde vamos? Aquí vamos, aquí vamos, aquí está la Boiling Pot, aquí el Dolphin Point y los siguientes lados. ¿Y después dónde nos venimos? Winch Cove y la Hell's Gate. ¿Y nos vamos a venir de regreso? Para regresarnos se puede regresar de dos formas, puede dar la vuelta aquí al principio, o si no sigue caminando y de ahí da la vuelta acá y regresa acá. Pero esta caminada es arriba del cerro, es bien larga. ¿Esto cuánto nos llevaría? ¿Una hora? Yo creo que sí, más o menos. Si son como, vaya, uno, dos, tres, cuatro. De dos kilómetros. Dos kilómetros, ah. Pero sube abajo, o sea, de qué se sube. Ya, ok, vamos a ver. Y aquí está la Alexandra. Esta es la playa escondida. Eso lo dejamos para otro video. ¿Aquí es donde hay nudismo? Yo creo que es aquí. ¿En este hay nudismo? Y esta es la Sunshine Beach. ¿Esta la vamos a dejar de último? De último. Sí. Hoy no andan dolphins ahí, ¿verdad? No, ahora no. Pero mira que bonito aquí, ¿verdad? Sí. Sí. No, ahora no. No, no, no. Tayan. Gracias por ver el video. 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 Sí. Gracias por ver el video. No, no, quiero llegar a 200. 200? 200 con abejas. Mira que es protegido aquí para que la gente camine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es... Están surfeando con las motos de agua. Sí, sí. ¿Los jetski? Agarra las olas y... Qué barba. Eso está bonito. Ya. Mira que grande. Veníte, vení. Veámoslo aquí. A ver qué hacen aquí. Bien. 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 ¿Aquí es el final? No. Aquí es el... Aquí es el... Hay otro pasillo. Que va por ahí. Más arriba. Ok. Y da la vuelta allá y ahí es bien bonito. Alright. Ahí creo que le va a gustar. Entonces le damos... Si quiera llegamos y llegamos a ese punto y nos regresamos. Ok. Démoslo con. No, no. ¿Crees que va a tener audiencia? Sí. Espero que los españoles que nos ven, los mexicanos. Ahí le pone las tags. Yeah. Los españoles en Australia o Latinoamérica. Algo así. Los argentinos, los chilenos, los mexicanos, los salvadoreños. ¿Qué hay allá? Todos los de Los Ángeles, de Miami, los cubanos, los venezolanos, los caribeños. ¿Aquí es este otro path? Caribeños. Pero es más largo y es todo arriba de la montaña. Sí. Esto es todo por la playa. Espero les guste. ¿Ah? Sí. Muy bien. Hasta allá vamos. Sí. Ahí vamos. Esta se llama Granite Bay. Sí. Granite Bay. No, pero ese es el acceso. Si quiere bajarse. No, pero no vamos a ir hasta ahí, ¿verdad? No, no. Estas son las olas más buenas, ¿verdad? Sí, aquí están las buenas. ¡Guau! ¡Qué bonito! Esto tiene cara. Sí. ¿Cuándo es de política? ¡Guau! Una gente de América Unida. Mira esto. ¡Guau! Aquí se abre. Todo eso es abierto. Y sale por el camino. ¡Guau! Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Esta playa es muy peligrosa. Sí, es solo para... Es solo para... Es solo para... Surfistas profesionales. Los surfistas allá, pero se van allá. Ahí están los buenos surfistas en la punta, ¿verdad? En la punta, sí. ¿A eso no les pasa nada? No, ya conocen bien dónde quedarse. Sí. Pero está bien aquí. Ahí están los surfistas. Sí. A esos surfistas no les pasa nada. Solo un... Un tiburón se los puede levantar. Sí. Sí. Políticamente. One man. ¿�� en serio? Sí. ¡Guau! Si ves que aquí quiebra la bola que esa... original y... Oh! la montó, mira! La montó o bala? Allí viene... Yeah... la sola brava y mire la agarró y ahora sigue va a llegar hasta aquí y se vaya a poder llegar hasta acá a no se quedó se quedó porque no se la está haciendo bien una ley de sí pero ahora tiene que nadar de regreso es lo que más cuesta y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.